¡Le me da like al dedo! Hola chicos, el día de hoy vamos a jugar ¡Bolita roja! Al parecer Será la última vez Que lo miran ahí en los videos Vamos a intentar pasar el 61 al 75 Para derrotar Al último boss Sí, primero voy yo Se van a robar a nuestra novia ¿Tienes novia? No, ¿tienes novia? La bolita Le voy a decir a tu mamá No, pero aquí tiene novia la bolita Ya no somos bolita roja Ahora somos bolita de fútbol La conseguimos, ¿verdad? Sí Entonces en este nivel es un poquito Más de estrategia Porque tenemos que encontrar algunas llaves De diferentes colores ¿Verdad Kevin? Hay que matar al otro Tenemos que encontrar llaves de color azul Amarillo y si no me equivoco Verde Para abrir diferentes pasadillas Ahora explotan Y tiran espinas Por ejemplo, ahí tenemos que agarrar la llave amarilla Que ya se consiguió Y ya se van en el segundo nivel Ahora va el papá Vamos a ver Derrotado Dale La espina de fútbol Rápido Vete, vete Rápido, rápido Rápido Ah, caray ¿Y cuándo nos vamos a subir entonces? A ver Ah, ok, ya Ay, destruyete El Kevin no lo miren ustedes Pero me está pateando Porque se asusta Pues sí, chicos Eso es verdad Mira, ahí viene otro malvado Malvaloquio Y si viste un Batman ¿Eh? ¿Bat? ¿Régrésate? Ah, un murciélago ¿Bat? ¿Yes? ¿Yes? Listo Ya abrimos el pasadizo Sí, que ya nos vamos al tercer nivel Y nos caemos Nos callemos Nos caemos No nos callemos Ok, ahí ya se complica un poco más Porque tenemos que conseguir dos llaves La azul y la amarilla No, bríncale Tienes que brincar Que te miren y van a explotar Vete, vete, vete Vete, vete, vete Ay, me pegaron dos espinas Ok, vamos a ver ¿Qué espinas tan malos? Es verdad ¡Qué malos! Nos quedamos aquí ¿Sí? Ahí ya no nos pegan las espinillas Pero aquí nomás hay estrella Ah, no, hay más estrella Ah, caray ¿Vamos a poder llegar hasta esto arriba? Sí Ay Espérame Es mi turno Hasta que Ah, me muera O pierda O lo pase Ok, es por arriba Ah, aquí está escondida la llave azul Ahora tírate Pensaste que te iba a pasar algo Ajá Ah, caray Tienes que hacer que te mires Y luego salta ¿Ves? Agarramos la amarilla Papá, pero aún no te voy a ellos Sí, y listo Podemos Agarrar nuestras estrellitas Estas estrellitas procuren agarrarlas Así rampeando Porque si brincan Cuando van apenas por allá Pegan en los Piquillos Picos de arriba A ver si sabes que se tiene que hacer ahí Kevin Ajá Y dale para allá No, para acá Sí, pero como tienes que abrir primero Ya perdiste Nada, no la vas a poder recuperar Me toca Mántate ahí Mira, eh En este mundo es el que más tiene que utilizar la mente maestra Tengo que subirnos Nos venimos con máxima velocidad Salta Agarramos llave azul Y rampeamos Ya se abrió aquí Como pueden ver Agarramos las otras dos Estrellitas Imagínate nuestras yuclas Ah, caray ¿Cómo es agarrar esa? Yo sí sé Con mucho impulso A ver Con todos los diaditos Ahí está Ves, te lo dije Bueno, venimos para acá, para arriba Ya nos miró Ya nos miró Esas piedritas rebotan Los picos rebotan, ¿verdad? Sí Ese es lo único que es muy malo, ¿verdad, chicos? Aquí ya se Ya está más complicado porque Ahora hay puros picos No me patees Porque ya hay tres Ya están las tres llaves Las tres colores, ¿verdad? Brincamos Brincamos Y nos callemos Nos caemos Nos caemos, ¿no? Nos callemos Acuérdate, esa tienes que empujarla al carrito Lo empujamos Dale, 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 dale Y te regresas Te regresas Y con la viada Ya te vas a poder subir arriba de él Sude Subir Dale, 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 dale No agarres la moneda La moneda Oh, las estrellas Las estrellas Tienes que agarra y regreso Dale No, las agarres Dale, 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 dale Caite No, no, no Caite, caite Vete allí Adentro al carrito Ya perdiste Ya perdiste Está más complicado, ¿verdad? Sí Miren Aventamos La ranfla La ranfla El carrito Así Ok Y luego le damos, le damos, le damos, le damos Y tiene que caer derecho aquí Sí Porque a veces se voltea Y perdemos Y chocamos al malévolo Al malévolo Al doctor malévolo Ajá Y aquí Ya podemos agarrar las tres estrellitas Con un saltote Ahora tenemos que conseguir la amarilla Pero para conseguir la amarilla Creo que primero tenemos que conseguir la verde Está más que arriba No, usted cuando explotan esos monos No parece porque me pegas unas patadotas aquí del susto Ay, me mató Dale, vas Kevin, ya viste cómo, ¿verdad? Dale para allá Sude Sube Sude, sube Ay, caite, caite, caite Bueno, bájate, bájate, bájate Es que tengo mucho miedo Por eso huí Dale, súbete otra vez Ahora vete para allá Mira, 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 mira mi trucota Agarras el verde Vete, 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 vete Que no te toque Ay, ahora agarré esas Dos viditas Arriba Y Kevin pasó este nivel Y con una vida Con un solo corazoncito Corre, bolete, corre Pelote de fútbol Aquí nos tenemos que caer aquí Vámonos ¿Qué? Ya fue todo Acuérdate, ya, ya puedes subir escalera La bolita Ya no le decimos bolita roja, ¿verdad? Una bolita de fútbol, ¿verdad? La bolita de fútbol Vayamos agarrando estrellitas Llavecitas verdes Van a ir cayendo, cayendo, cayendo Cayendo Y ya explotando Ya agarramos la otra Uh, aquí es despacito, ¿eh? Sí, chicos Por los piquitos estos Ay, no miro Bata Sube, sube Y el detalle Que ahí no le podemos dar reposición Porque se pica arriba Se poncha Sí, se poncha La bolita de fútbol Espere, espere, ya termino Ya agarramos la amarilla Despacito Despacito Y listo Ya podemos escapar Aún es 68 Dale No Ah, sí, cierto Eso no tiene que agarrar Ya perdiste, papiringo Tírate los picos Poncha Esta se agarra al último Mira, ¿eh? Sí, ya sé Ya sé por qué Nos ponemos para acá No la agarremos Y aquí ya la podemos agarrar Rápido Y pam Conforme agarramos Nada más una estrella Se abre Otro también, ¿verdad? Lo de abajo Sí Ahorita vamos a agarrar La azul aquella Para ver si se abren Las dos puertitas Sí, sí Uy, hay da uno malo Ah, pues qué fácil Nada más seguimos A hacer, ¿verdad? El Pokémon Roca Pokémon Roca A ver, aquí Cuidado Pokémon Go No nos miró Vámonos Vámonos Kevin, me estás pateando Es que me da mucho 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 Listo Ah, caray, ¿dónde era? Aquí Listo Me pego unas patadotas A ver, ahí ¿Cuándo tenemos que ir primero? Ah, sí Ay, qué bien Pero es que no sé Si este no pasé un día, chicos Y ya no puedo Aquí tenemos que darle viada Y tenemos que tener cuidado Con los piquitos esos Te tomo de la pelota de fútbol Es bien veloz Súbete A la tercera Vente Y... Ahí llegó Y... Así ¡Pum! Ay Tienes que agarrar esa estrella Ah, sí Porque tenemos que ser dorados, ¿verdad? Sí Esto nos sirve de escalón La ponemos aquí Brincamos Checkpoint Las espinas de... Y aquí tenemos que aventarnos un salto Así Así ¡No, no, no! ¡Huye! ¡Huye, cobarde! Aquí no podemos jugar a ser valientes, ¿verdad? No Aquí tenemos que ser muy miedosos, ¿verdad? Aquí tenemos que tener cuidado con los picos ¡Bat, bat, bat! Y listo Va el Kevin Lionel ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Ah! Es que me da mucho miedo así ¡No exploten, no exploten! ¡No exploten! ¡Arriba! ¡Hunga, tú! ¡Listo! Ese estuvo muy extrañado con ese tira la bolita ese Cuidado Es una pistola El otro ¡Vete, vete, vete, vete! Kevin mueve toda la cámara Bien, con cuidado ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Vete, vete, 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 con cuidado ¡Ay! Agarramos Nos subimos Esperamos Brincamos Ahí está este compas Y nos quedamos aquí arriba ¡Mira! Ah, no nos miro Adiós, pequeño Explotó Ya tiró los arpones ¡Ay! ¡No me acordaba! ¡Vete, vete, vete! Y Let's go, baby Pero sin un estrellito Dale Dice peligro Cuidado Brinca Es que te tiran por arriba y por abajo Mira No sabía Mira Aquí estás Arriba Ahorita van a tirar por arriba y viene uno por abajo Cuando vienes de por abajo brincas y casi en el otro Viene por abajo brincas Y te mueres Fácil No es cierto Dale ¿Crees que retemos al bot? Mira ¡Ay! Que no le tienes que pegar No rebotas Ahí está Ya lo voy a pasar No, eres muy atrabancado Que es diferente Mira ¡Ay! Mira, eh Y tú quedas Tarte dos veces ¡Ah! Mira ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Y me quedó un corazón! ¡No dejes que te lo quite, papá! ¡Ay! Por lo menos ya agarramos checkpoint ¡Wow! ¡Sube, sube! ¡Wow! ¡Nos atacan por todos lados! ¡Sí! ¡Sube, sube, sube! ¡Y con una vidita! ¡Listo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ay! ¡Leonel! 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 ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Qué! ¡Es que me dieron dos! Mira A ver, mejor nos esperamos Subimos ¡Le sacamos la vuelta! ¡Ah! ¡Y si el aire explota, chicos! ¡Nos esperamos aquí! ¡Ahora sí ya! Es que no conocíamos este lugar Tenemos que esperar a que estos Disparen ¡Esto es mi papá! Dispara 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 Dispare y ya iba a ser ¡Sí, papá! ¡Listo! ¡Ay! Por el lado es más difícil No, pues por ahí te tienes que ir No, también A ver, dale Ah, y era el lado más difícil Aquí vamos a El con cuidado Linton ¡Ay! Se quitaron dos vidas Papá, ve por el de abajo ¡Sí te vio! ¡Sí te vio! No importa Eso también te ve, papá ¿Sí? Y ahí Con esas pistolitas es más difícil Por aquí hay un checkpoint, ¿verdad? Sí Ok Ay, tira tres Tira tres Una, dos, tres Tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Por fin Dale ¡Ay, papiringú! Tira tres Tira tres, mira O dos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres Uno, dos, 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 tres Apenito La verde ¡Ay, chicos! Dale Por lo menos ya Desde aquí sí nos dieron el checkpoint Ah, pues no es necesario brincar Pues sí Mira, nos quedamos aquí abajito ¡Ay! Ahí está el otro Dale A ver ¡Ay, quédate, quédate, quédate! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, qué vida hasta donde te fuiste! Ya, pues no Mira, ¿dónde se fue el Kevin? ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos! ¡Te pasaste, Kevin! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, ya, llegamos! ¿Qué nos hizo falta? ¡Me dio risa! ¡Me dio risa cuando me voy a decir! ¡Ay, mi lente! Aquí debe tener mucho cuidado ¿Qué? Porque ya nos queda un corazoncito ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que cuidar muy bien su voz! ¡Tan rápido! ¡Se me hizo bien cortito! Siempre le tocan al Kevin primero, ¿eh? Tienes que subirte y brincarle por arriba ¡Ándale, pégale, 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 pégale! ¡No! ¡Te derro... Tienes que agarrar la otra roca El otro símbolo de... Rosita, amarillo Espérate, espérate que venga, espérate que venga, espérate que venga Ah, no, la roca cae por en medio Ok, ya, ya entendí Ok, el primer brinco es de gratis Es gratis el primer brinco Nos venimos para acá Ay, a ver si le alcanza No, no le alcanza Ok, entonces esa es la mitad ¡Rápido, rápido! Ahí está, mira ¡Pégale! ¡Uy! Llegaste muy tarde, la verdad Sí, hasta luego Le tienes que saltar ¡Uy, yo, yo! Cuando le pasa eso Le tienes que saltar encima Me pegó ¿Qué va a caer? ¿Algo va a caer? No Fíjate Final boss Mira, así Le tenías que pegar ¡Iro, iro, 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 iro! ¿Me está tirando balitas? Algo va a salir Más balitas Ok, yo creo que le tengo que ¡Que saltar por abajo! Ok Está ándano Ok ¡Ve rápido, rápido! Ya Hemos derrotado Al jefecito Es el Último boss Sí, ya le pasamos Todo el de la bolita No, no, espera ¡Uy, viene la novia Del Kevin! ¡Ah, todavía no termino! ¡Y, todavía no terminaba! Yo pensé que ya había acabado Tenemos que agarrar la llave La tenemos que agarrar Tres veces ¡Libre! Ya no nos va a querer Porque ya no somos rojos ¡Ah, te derroté, mi amor! ¡Oh, he rescatado a mi amor! Dice el Kevin ¡No es cierto! ¿Y cómo se llama tu novia? ¿Eh? ¡No! ¡No tengo novia! Mira, dice No te pierdes las últimas noticias Sobre el juego Pues hemos pasado todo el juego, chicos Espero Y les haya gustado En las cuevas En las cuevas Esperemos Y les haya gustado Si es así Recuerden regalarnos Un Una suscripción al canal ¿Eh? Darnos un poderosísimo Poderosisísimo Like Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la vista Baby